¿Qué es la ética civil y opinión pública en la transición a la democracia? Vamos a iniciar el curso que lleva por título del Grupo Tácito al Grupo Prisa, con el subtítulo Ética civil y opinión pública en la transición a la democracia. Me presento, soy el profesor Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y profesor invitado en la Universidad Cardenal Herrera, en la cual voy a impartir este curso sobre ética aplicada, que como les decía lleva por título del Grupo Tácito al Grupo Prisa. Este curso ha surgido a petición de los propios alumnos, que el año pasado me solicitaron que reflexionáramos sobre el papel de la transición, la ética de la transición y lo que desde hace algunos años llamábamos ética civil. ¿Por qué este curso y por qué esta oferta académica a esta generación de alumnos? Hay cinco razones fundamentales por las cuales he preparado este curso y quiero ofrecerle. En primer lugar, quiero explicar el título. El título del Grupo Tácito al Grupo Prisa marca una transición, es decir, de un grupo ideológico como era el Grupo Tácito a un grupo empresarial como era el Grupo Prisa. De todos conocidos, el Grupo Tácito era un grupo de propagandistas animados por Abelardo Algora que a partir de 1973 comenzaron a publicar una serie de artículos en la prensa, fundamentalmente en los periódicos del grupo de la editorial católica, Edica, y la cabecera más significativa de ese grupo era el periódico Ya. Con ellos, de 1973 a 1977, se inicia una aventura intelectual y una aventura política importante que fue bautizada en el grupo como Grupo Tácito. Sin embargo, en realidad, no quiero terminar en el Grupo Tácito, sino quiero terminar o quiero que veamos la analogía o la relación que hay entre este grupo, el Grupo Tácito y el Grupo Prisa, porque la transición a la democracia, si bien la empieza el Grupo Tácito, la va a terminar el Grupo Prisa. Hoy, 40 años después de aprobada la Constitución en 1978, en concreto, 42 años después, parece como si estuviéramos haciendo arqueología o nostalgia de lo que sucedió en la transición. Sin embargo, no es así. Y no es así por varias razones. En primer lugar, porque necesitamos reconstruir, necesitamos reconsiderar, necesitamos reflexionar, necesitamos repensar lo que sucedió y lo que ha sucedido con la transición. Por una razón muy sencilla, y es, en realidad, a veces nos preguntamos, quienes pertenecemos a una generación distinta a la de los universitarios actuales, nos preguntamos por qué saben poco de la transición, por qué saben poco de aquella época y por qué desprecian con facilidad la transición. Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo nosotros para ello? ¿Somos responsables de la falta de conciencia democrática? Pues bien, la finalidad del curso es que, como generación, podríamos decir, preocupada por la ausencia de sentido histórico cuando hablamos de la transición, ayudemos a nuestros nietos, ayudemos a nuestros alumnos, ayudemos incluso a nuestros hijos a reactualizar y reflexionar sobre los valores de la transición. Por una razón clave, y es, necesitamos reanimar, reconstruir el ánimo con el cual participar en la vida democrática. Además, creo que hay algo muy importante en esta reflexión sobre la transición y es el papel de la concordia y el papel de los valores que aparecieron en el título preliminar de la Constitución que todavía siguen vigentes y siguen siendo actuales. La clase, el curso, lo voy a organizar en cuatro o cinco secciones aproximadamente y hoy vamos a desarrollar la primera. En esta sesión primera les voy a presentar brevemente algunos libros, algunos trabajos sobre la transición que me están sirviendo de inspiración para preparar las clases para que ustedes también puedan hacerse con estos materiales, preparar las lecturas, acompañar las lecturas con las reflexiones que vamos a hacer. En primer lugar, hay un libro clave y es el libro del profesor Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona. Juan Antonio Ortega era uno de los tácitos, uno de los personajes más importantes del grupo tácito y hace unos años publicó un libro que llevaba por título Memorial de Transiciones y llevaba el subtítulo La generación de 1978. El libro es un trabajo voluminoso, es un trabajo muy serio, es una pequeña autobiografía donde hay un capítulo importante dedicado al grupo tácito. Les aconsejo las reflexiones del profesor Juan Antonio Ortega porque en realidad no solo reconstruyen su trayectoria vital sino que nos ayudan a meternos en todo lo que sería la España del siglo XX. Digo el profesor Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona porque además de ser ministro, además de tener varios cargos directivos y responsabilidad en varias empresas, realmente en los años 60 cuando trabajó con el profesor Ruiz Jiménez, en realidad él también se dedicó como nosotros a la enseñanza. En segundo lugar, el segundo trabajo que quiero presentarles y que quiero que forme parte del marco es el libro de Juan Manuel Otero Novas. Juan Manuel Otero Novas hace también algunos años publicó un libro que llevaba por título Lo que yo viví. Juan Antonio, Juan Manuel, perdón, José Manuel Otero Novas fue otro de los personajes importantes dentro del grupo tácito y de la misma manera que Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona también pudo vivir en primera persona aquellos tiempos, aquella época y acompañar a Adolfo Suárez en la transición. El libro es también una autobiografía, él lo subtitula Memorias Políticas y Reflexiones. Está en la editorial Prensa Ibérica y lleva ya varias ediciones. Les aconsejo vivamente la lectura del libro porque, repito, le sucede lo mismo que al libro del profesor Juan Antonio Ortega realmente nos ayuda a reconstruir las raíces de nuestro propio pasado. El libro de Juan Antonio Ortega está publicado por Galaxia Gutenberg. El libro del profesor Juan Manuel Otero Novas está editado por Prensa Ibérica. En el grupo Prisa hubo otro personaje importante que, si bien no intervino directamente en lo que sería el grupo Prisa en la redacción, perdón, el grupo tácito y en la redacción de los artículos de aquella época, sí hay una serie de trabajos y hay una serie de experiencias que ha recogido en un libro que lleva por título La transición, síntesis y claves. Me refiero al también exministro de Adolfo Suárez y también miembro de unión de Centro Democrático Salvador Sánchez Teherán. Fíjense, la portada del libro lleva la fotografía del rey de Torcuato Fernández Miranda y el momento en el cual Adolfo Suárez jura ante el rey, ante su majestad el rey, su cargo como presidente del gobierno. Este libro tiene un capítulo interesante sobre el papel del grupo tácito y sobre todo el papel que tácito representó en la transición y en qué medida no podemos entender lo que significó la transición política y democrática en España sin lo que era el grupo tácito. Para profundizar en lo que es el grupo Prisa hay un trabajo clave, hay un libro clave y es el libro de Felipe González y Juan Luis Cebriano. Hoy sobre el grupo Prisa hay una serie de publicaciones, hay una serie de trabajos y hay numerosos investigadores que han analizado y han estudiado la evolución del grupo Prisa. Sin embargo, me interesa en el análisis que yo voy a realizar a lo largo del curso que tengamos presente este trabajo de Felipe González y Juan Luis Cebriano. Como se pueden imaginar ustedes, tanto Felipe González como Juan Luis Cebriano son dos personajes significativos dentro de lo que podríamos llamar si no la transición a la democracia, sí el grupo Prisa. De hecho, Felipe González va a ser el primer presidente del Partido Socialista Obrero Español en el año 1982 y hay quienes piensan que la transición política a la democracia en realidad termina con la llegada al poder del Partido Socialista y el gobierno de Felipe González. Y quiero dejar constancia de este libro que lleva por título El futuro no es lo que era una conversación editado por la editorial Aguilar porque con un estilo ágil y a modo de conversación durante un fin de semana completo ya en el año 2000 ya a principios del siglo XXI. Estos dos personajes de finales del siglo XX y personajes importantes en la historia española durante un fin de semana se encerraron para discutir determinados temas y para plantear una serie de conversaciones que considero que son interesantes y nos pueden ayudar a entender lo que llamamos el grupo Prisa. Tanto el grupo Tácito como el grupo Prisa son dos grupos que yo voy a llamar intelectuales colectivos porque lo que me interesa a lo largo de este curso es presentar el papel que los intelectuales y sobre todo el papel que los intelectuales no individuales no de manera individual sino de manera colectiva tienen en la construcción de la vida democrática. Por lo tanto estos cuatro trabajos estos cuatro ensayos les aconsejo que puedan ser utilizados puedan ser leídos simultáneamente a la vez que vamos que voy a ir desarrollando este curso. Pues bien mostrados estos trabajos estas bibliografías estos trabajos básicos voy a iniciar ahora lo que podríamos llamar las pantallas las diapositivas el hilo argumental de lo que va a ser el curso. Como les decía esta sesión esta primera sesión va a ser una sesión en la cual me voy a centrar tan solo en los dos primeros puntos del índice. Paso ahora a compartirles la pantalla en la cual están las distintas transparencias los distintos esquemas con los cuales voy a iniciar la clase. Bien como les decía el curso esta primera el curso lleva por título del grupo Tácito al grupo Prisa y le he puesto un subtítulo que a mi juicio les puede orientar y con el cual quiero contextualizar mi trabajo mi trabajo no es histórico no voy a presentar la historia del grupo Tácito ni la historia del grupo Prisa tampoco es político es decir es a medio camino entre lo histórico y lo político porque lo que quiero es que veamos que las ideas los valores propios de la transición con los cuales arrancó el grupo Tácito en realidad tendríamos que seguir pensándolos teníamos que seguir analizándolos y esa es la finalidad del trabajo que quiero presentarles. ¿Por qué nos preguntamos por la transición? ¿Por qué analizamos el papel de los grupos como Prisa o como el grupo Tácito? Yo me he hecho una pregunta muy sencilla que hemos hecho con la democracia entre 1978 y 2020 ¿qué ha pasado en estos años? ¿qué ha pasado en estos 40 años de ética democrática? la hemos regado la hemos mantenido la hemos alimentado fíjense que hoy en el balance de esos años hay dos momentos importantes un momento clave que es el 15 de mayo de 2011 cuando aparece el movimiento de los indignados el movimiento podríamos decir en el cual arranca lo que más adelante y más tarde será un partido político como es el de Podemos y este grupo político este grupo político ha sido este liderazgo de este grupo político que desempeña el señor Iglesias fue organizado fue sintetizado fue analizado por el profesor José Ignacio Torreblanca en un libro que lleva por título Asaltar los cielos donde describe y analiza la génesis la estructura y la dinámica populista la dinámica social comunista del planteamiento de Podemos ¿qué papel ha desempeñado Podemos o qué papel han desempeñado este tipo de líderes y estas revueltas para que nos preguntemos hoy por la transición y el papel del grupo tácito y del grupo Prisa pues quiero partir y arrancar con esta presencia o al menos con la portada de este libro y con lo que significa el movimiento de los indignados del 15M porque realmente una de las ideas centrales de este grupo político y de estos grupos políticos es revisar reconstruir la historia reciente de la democracia española y determinados grupos también del Partido Socialista y determinados intelectuales próximos al Partido Comunista y al Partido Socialista consideran que la legitimidad de la transición es discutible y consideran que el periodo que va desde el final de la guerra civil hasta la actualidad es un periodo que hay que revisar que hay que reconstruir y por lo tanto todo el franquismo toda la transición todo el gobierno tanto de Felipe González como los gobiernos de Aznar tendrían que ser cuestionados porque hay un olvido de la legitimidad republicana y sobre todo una minusvaloración de lo que significó la transición política ciertamente la transición política pudo hacerse mejor pudo hacerse de otra manera sin embargo realmente cuando vemos un desprecio una vuelta a la política del odio una vuelta a la política del rencor una vuelta al guerra civilismo en este tipo de planteamientos tendríamos que preguntarnos qué ha sucedido en la educación de estas nuevas generaciones cuando no hemos podido transmitir lo que significó el espíritu de la concordia el espíritu de la reconstrucción democrática propio de la transición y del grupo tácito como les decía el desarrollo del curso consta de 10 puntos y voy a arrancar hoy con los dos primeros fíjense el desarrollo del curso lleva en primer lugar hoy voy a hablar de los intelectuales colectivos y del papel que la legitimidad y la legalidad van a tener en la construcción de una ética democrática voy a seguir presentando lo que es el valor de la transición y qué significa la transición desde el punto de vista ético y político luego presentaré las características del grupo tácito y en qué medida el grupo tácito promovió directamente un concepto importante y reconstruyó un concepto importante en aquellos años que va a ser el concepto de ética civil un concepto donde tan importante como la opinión pública fue la opinión publicada esta es la marca fundamental de por qué quiero detenerme y por qué quiero señalar la importancia del grupo tácito no estamos única y exclusivamente ante un grupo de intelectuales de políticos de abogados que querían reflexionar para mejorar la democracia sino que utilizaron los medios de comunicación y en concreto utilizaron la prensa el grupo de periódicos de la editorial católica para generar una opinión para construir una opinión y por lo tanto no eran sus opiniones personales no eran sus ideas personales sino que era el proyecto de democracia y era el conjunto de valores que querían transmitir pero no sólo los querían transmitir desde el punto de vista verbal o literario sino querían que ese discurso y que esos valores formaran parte del diseño institucional el diseño institucional de la democracia española está endeudado con este tipo de discusiones con este tipo de planteamientos con este tipo de reflexiones que aparecieron en el grupo tácito como les decía la ética civil la fortaleza de una ética cívica de una ética de ciudadanos de una ética mínima para la convivencia y la concordia arrancó en el espíritu del grupo tácito el grupo prisa marca distancias con el grupo tácito cuando en el 77 desaparece el grupo tácito podríamos decir que hay un nuevo intelectual colectivo que es el del grupo prisa el grupo prisa no es tan sólo un conjunto de periódicos no es tan sólo el periódico el país sino que en realidad con el paso del tiempo se adquieren radios la cadena ser la cadena de emisoras de la sociedad española que se llamó la sociedad española de radiodifusión y por lo tanto además de la prensa escrita van a tener un conjunto de emisoras pero también van a tener participaciones en canal plus en lo que podríamos llamar medios que no van a ser sólo medios escritos sino que estamos ante un tiempo nuevo y ante un grupo nuevo donde la opinión pública ya no va a ser sólo opinión publicada sino que estamos ante el mundo de la imagen ante el mundo de las películas ante el mundo del cine ante el mundo de la radio las dimensiones con las cuales el intelectual colectivo tácito empezó no se parecen en nada a las dimensiones con las que el intelectual colectivo prisa determina y mantiene su vamos a llamar hegemonía o su presencia dentro de la vida pública por lo tanto quiero marcar esa tendencia ese papel de los intelectuales colectivos que crean y generan un grupo como el de tácito y ese papel de los medios de comunicación agrupados en holding de empresas que es el grupo prisa fíjense ahí les he puesto como el grupo prisa tiene pues la editorial aguilar la editorial santillana es decir hay una serie de empresas editoriales y de grupos editoriales y sobre todo va a tener una proyección que no tenía el grupo tácito y es una proyección global una proyección fundamentalmente iberoamericana en realidad mientras que con el grupo tácito estamos dentro de lo que sería una ética civil con el grupo prisa nos situamos en el horizonte de una ética cosmopolita una ética global donde lo local lo nacional y lo internacional van a tener unas dimensiones que no tenía el grupo tácito por último la última parte del curso está destinada fundamentalmente a reconsiderar a evaluar y analizar lo que podríamos llamar o lo que me gustaría llamar el papel de las generaciones dentro de la vida política y sobre todo en qué medida necesitamos recuperar el protagonismo de la sociedad civil y asignar una reflexión yo lo he llamado combativa en el sentido de activa en el sentido de participativa en el sentido de dialogante de lo que podríamos llamar los grupos intermedios que están entre lo que sería el campo partidista de la política y el campo económico de las empresas o de la vida privada ese ámbito de sociedad civil me interesa fortalecerlo me interesa reforzarlo y la finalidad de este curso la finalidad de estas clases es descubrir determinados elementos que pueden ser importantes en su construcción y en su refuerzo punto primero tanto el grupo tácito como el grupo prisa son lo que yo llamaría lo que podemos llamar dos intelectuales colectivos a partir del siglo XX fundamentalmente a partir de finales del siglo XX la figura del intelectual ya no es como empezamos a principios del siglo como intelectual individual sino que la figura del intelectual va a ser una figura discutida va a ser una figura importante y en primer lugar el problema surge o a principios de siglo el problema surge con el artículo de Zola yo acuso y a partir de este momento desde el punto de vista de la historia de las ideas de la historia del pensamiento político nos vamos a encontrar con la unión entre los intelectuales y la prensa la relación entre la prensa escrita y el papel de los intelectuales tendríamos que preguntarnos los intelectuales comprometidos por la verdad y estamos recuperando una dimensión performativa una dimensión pragmática de la comunicación del diálogo porque a partir de ese compromiso intelectual a partir de esa búsqueda conjunta de la verdad realmente no nos conformamos con la pura palabrería sino queremos que esa opinión personal se transforme en opinión pública y por lo tanto creemos que la democracia va a tener esa dimensión pública que nos va a dar la libertad de prensa en la historia de las ideas y de la intelectualidad española los intelectuales y la vida pública del siglo XX es muy importante por marcar solo un momento importante en la vida española el periódico el debate fue importante pero pensemos también en revistas que van a surgir en los años 20 en los años 30 como la revista Cruz y Raya como años más tarde la revista Cuenta y Razón etcétera tendríamos que pararnos también en la relación entre la prensa y la política en la España de la transición y en qué medida estos dos grupos que vamos a analizar son posibles por la apertura progresiva de la libertad de prensa y lo que podríamos decir el cambio dentro de la política española como les indico ahí es importante estudiar la libertad de prensa porque sin esta libertad de prensa no vamos a descubrir el papel de las libertades políticas y ahí para terminar esta primera clase y para terminar este primer momento de nuestras sesiones hay varios peldaños para llegar a la primera reflexión del grupo en primer lugar en el año 1962 las conversaciones requieren un curso aparte de cuáles fueron los intelectuales y cuáles fueron las ideas con las cuales se empezó a amasar y a gestar a poner lo que podríamos llamar la levadura de lo que van a ser los procesos de modernización española de los años 60 otro momento importante un segundo peldaño en la ética democrática española fueron los cuadernos para el diálogo desde el año 1963 hasta el año 1977 se publican y dirigidos por don Joaquín Ruiz Jiménez se comienzan a publicar los cuadernos para el diálogo y es un segundo peldaño en la promoción y la construcción de esta ética civil había una palabra clave dentro de los tácitos o los que arrancaron con el grupo tácito y es la homologación a los países de nuestro entorno todos los que participaron en las redacciones de los artículos del grupo tácito trabajaban con esta idea tenemos que parecernos a las democracias de nuestro entorno las democracias europeas tienen que ser nuestro modelo España tiene que aspirar a formar parte de la Unión Europea se trataba de no quedarse en la modernización industrial sino de pasar a la modernización mental es decir de promover una ética cívica donde el pluralismo y donde no hubiera un único código moral sino donde pudieran convivir las tradiciones morales dispares y donde no hubiera un único código vinculado a una única tradición religiosa la modernización industrial no era suficiente sino que era necesario también una modernización mental que significaba trabajar con los miembros del pluralismo con los miembros del valor constitucional que luego vamos a llamar pluralismo político esto no significa que los redactores del grupo tácito que los miembros del grupo tácito no tuvieran una pretensión de buscar la verdad y no tuvieran firmes convicciones todo lo contrario precisamente esta distinción entre las firmes convicciones religiosas de la mayor parte de ellos y la vocación de introducir el pluralismo en la vida pública esta tensión entre lo que llamamos la ética civil y la ética mínima buscada y la ética de máximo su ética religiosa que les animaba esta tensión es la que marca la voluntad el ánimo de los redactores del grupo prisa podríamos decir que esta tensión esta tensión está en los dinamismos de una sociedad civil y una sociedad política donde a partir de ahora tanto el grupo tácito como el grupo prisa nos van a exigir que distingamos entre lo privado lo público y lo estatal es decir puede haber códigos morales distintos y desde lo privado desde lo público y desde lo estatal necesitamos pensar la democracia y reconstruir los valores de la democracia en definitiva y con ello voy a terminar la primera clase de hoy se trataría de pasar de lo que Genovés llamaba la España agarrotazos a lo que sería la España del abrazo como les decía está este curso la pretensión del curso el análisis del grupo tácito y del grupo prisa tiene como finalidad reconstruir reflexionar sobre el papel de los intelectuales colectivos como vinculados a la prensa como vinculados a las emisoras de radio como vinculados a los medios de comunicación podemos transmitir ideas realizar ideas y sobre todo como pasar de lo que podríamos llamar de una España agarrotazos a una España de la concordia en definitiva y en resumen dejo aquí la primera sesión la primera clase para que en la segunda ya profundicemos en el aspecto de la legitimidad la legalidad y el papel que los dos grupos o quienes en la descripción y la presentación de lo que vamos a llamar los dos grupos o lo que describiré como por un lado el grupo tácito y el grupo prisa pero esta es una cuestión que veremos en otro momento guapa y el hotel de la la p